Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo DeLorean Evolve y como dice aquí el título del retornado mito se asoma en este teaser bueno, como sabemos la resucitada marca automotriz DeLorean Motor Company muestra un nuevo adelanto de su nuevo DeLorean con una vista de su parte posterior que parece combinar el pasado y el futuro en un coche deportivo eléctrico y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en el año 1981 nacía un coche deportivo bastante peculiar cuyas principales características eran sus puertas de apertura tipo ala de gaviota y una carrocería hecha con acero inoxidable cepillada se reclama que llamaron la atención de los productores de la trilogía de películas Back to the Future o sea, volver al futuro como se le conoce acá en Hispanoamérica y regreso al futuro en España y claro está se habla del ya mítico coche DeLorean de MC12, una vieja gloria de la industria automotriz que en su aniversario número 40 parece que está listo para al fin regresar al presente con un nuevo coche completamente eléctrico bueno, hace algunos meses se pudo ver el primer teaser oficial de este sucesor del famoso automóvil que se hizo famoso por la franquicia cinematográfica Back to the Future que dejaba ver la parte de su parte posterior de una manera más clara y completa de lo que se imaginaba ahora llega un segundo teaser mucho más revelador que muestra la parte posterior que posee una luneta al estilo de un coche deportivo clásico con motor central trasero con el cristal laminado y el final de la silueta completa de su saga más cuadrada de lo que se recordaba con la presencia de una gran línea de color LED que la recorre de un lado a otro mientras que debajo de ella se ve el nombre de la marca con una tipografía mucho más futurista bueno, como se puede ver en la primera imagen la combinación del color blanco la carrocería con el techo y la luneta de color negro le van a dar también el punto moderno a este nuevo coche de Lorean aparte de eso el fondo se satisfa el retrovisor de tamaño bastante reducido un elemento curioso porque se habla que se cuidó mucho la aerodinámica y no se optó por soluciones como los retrovisores con cámara como ya hace Honda con su modelo E y la alemana Audi en buena parte de su línea e-tron o el Lexus con sus modelos ES bueno, luego de todo esto el primer cebo que soltó hace algunas semanas de Lorean Motor Company con sede central domiciliada en Texas en el perfil oficial de Twitter de esta marca se publicó un tweet en el que se podía ver al modelo original del año 1981 en la parte superior, mientras que en la inferior se encontraba toda una sorpresa una reinterpretación moderna del famoso modelo MC12 en la imagen se intuye la llamativa silueta del coche el logotipo de MC, la parte central y las características puertas de estilo a la gaviota aparte de eso aparece la firma de Ital Design y bueno, esto es lo que decía DeLorean en la mencionada publicación el DeLorean de MC12 cumple 40 años, 40 este año esta imagen fue tomada el 21 de enero de 1981 cuando se lanzó el primer modelo de producción que mejor manera de acordarse de un icono de la industria del automóvil que con un adelanto al futuro cercano estén atentos para más bueno, el coche original fue diseñado por el cofundador de la compañía diseño automotriz italiana Ital Design Giorgetto Giugiaro con la publicación de aquel tweet más esta primera imagen todo hace indicar que esta empresa italiana de diseño e ingeniería automotriz tiene entre manos contentar a todos los entusiastas del coche deportivo clásico con un digno sucesor que servirá, que llega a tiempo para el 40 aniversario de la marca, de esta marca automotriz mucho más teniendo en cuenta que el nuevo CEO de la marca DeLorean Joss de Brees confirmó que quería convertir a la firma automotriz en una marca completa a todos los efectos esto no solamente significa un nuevo coche deportivo sino seguramente también otros modelos como sedanes o un SUV lo que sí está claro a estas alturas tal y como se adelantaba su mismo nombre y las intenciones adelantadas por esta empresa es que este nuevo coche será totalmente eléctrico aunque todavía no se dieron detalles concretos acerca de esta fórmula y bueno, el estreno mundial de este nuevo coche está previsto para el próximo día 18 de agosto mientras tanto la marca automotriz la resucitada marca automotriz insta a sus aficionados que si quieren estar atentos a nuevas novedades sobre este nuevo coche deportivo totalmente eléctrico hay que consultar y registrarse en la página web de esta firma automotriz cuyo lazo se encuentra aquí bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao